¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy de acá chicos, hola chicos, ¿cómo están? Voy a traer una nueva noticia, puchamón, ya saben, a la verga con todo el mundo. Disculpen si tengo cara de cansado porque no he parado, trabajo mucho en el canal e intento estar actualizado ante todo y trabajando en hacks y cosas por el estilo de mierda y media para que todos los putitos puedan jugar con hacks. Esta noticia es super cortita, antiguamente existía un límite de 400 recompensas que se podían guardar y uno las podía reclamar más adelante y bueno, eso era un tema que yo hacía o mucha gente hacía y la reclamaba todas juntas. Pero, pero, pasa que después del evento de Eevee, o sea el día 13 de agosto, eso se acaba y pasarían solamente a ser el máximo de 100 recompensas guardadas dentro del Pokémon Go. o sea, así que si ustedes están mamados con recompensas y no han reclamado todas sus recompensas, por favor vayan reclámenlas porque se la van a chingar hasta dentro y les van a quitar todas las recompensas que no han reclamado. Así que es eso más que todo Ya saben, suscríbanse, si queréis que me guste el video Compartan el canal y vayanse a la verga